hey qué tal youtube bienvenidos a la parte 24 de la guía de dark souls y esta vez estamos con oberon padre debido a que ya grabé este episodio hace hace un tiempo y ese demonio me está atacando debido a que ya grabé el episodio hace rato con oberon junior el problema es que como le movió un poco las configuraciones de la computadora la computadora la configuración del programa con el cargador también se movió y básicamente el vídeo quedó bien en calidad de vídeo pero no se grabó ni el audio del juego ni tampoco mi comentario así que ni modo tuve que borrarlo ya que ese ya no sirvía así que por suerte oberon padre está a la par con oberon junior así que podamos continuar estas son sus estadísticas a nivel 60 a diferencia de oberon junior que les dije que con él subiera su inteligencia un poquito pero esta vez no lo voy a recomendar voy a ir directamente con la linterna para que no gasten sus puntos sin inteligencia y déjenme mato este demonio de titanita que me está estorbando y estamos aquí porque vamos a ver el clan de nito si y si puedan aturir a los demonios con el golpe fuerte nada más que necesitan dos golpes y a ver si me deja hacer algo a ver estoy usando la armadura de jabel porque yo la recomendaría para la tumba de los gigantes porque los enemigos son muy rápidos y baja mucho así que para acceder a al área de nito debemos tener ojos de la muerte en nuestro inventario y no importa porque aquí detrás de él conseguimos otros tres así que una vez que los tenemos simplemente vamos aquí a este ataúd y esperamos a que nito nos lleve a su recinto y una vez ahí nos podremos unir a su a su covenant y es lo que voy a hacer ahorita a ver si me lleva y básicamente les pongo esto porque el error que cometí con oberon jr. fue que grabé el episodio pero me acordé de este covenant ya después de que maté a nito y cuando matan a nito ya no se pueden unir a este covenant así que es recomendable que lo hagan antes así que aquí está nito este de aquí es con el que vamos a pelear más al rato y aquí podemos rezarle y pedirle que entrar a covenant y si nos unimos a covenant nos va a dar una espada que es la Gravelord Sword y un milagro y podemos subir el nivel ofreciéndole ojos de muerte y si le ofrecemos 10 nos va a dar una versión más poderosa del milagro que ya nos dio pero como ahorita no tengo los suficientes y no quiero farmearlos así que no se los voy a mostrar ahí solamente sería que ustedes le ofrezcan los 10 ojos y obtengan ese milagro y ese milagro es necesario para conseguir el logro de que te pide tener todos los milagros en el juego así que una vez eso aquí voy a cortar y ya nos veremos donde me quedé con oberon jr. abajo en la tumba de los gigantes así que ahorita los veo bueno ya estamos aquí en la tumba de los gigantes y lo primero que vamos a hacer es que después de que rescatamos a la mujer que está abajo atrapada por bueno de hecho creo que aquí todavía no he hablado con Patches después de que la liberé pero después de que la liberamos tenemos un cierto tiempo no podemos investigar dos áreas o completar dos áreas le diré que no y si se le dicen que no les da una maldad gemela pero lo que pasa con ella es que una vez que la rescatan de aquí ella va a estar en en la parroquia de los no muertos va a estar en el primer altar donde conseguimos la primera alma de guardiana y si investigamos si completamos dos áreas y no vamos ahí Petrus Petrus es el personaje que sale en Firelink Shrine y que vende milagros también él es Petrus de Terraland y la que rescatamos se llama Rhea de Terraland y lo que pasa es que básicamente Petrus odia a Rhea debido a que Rhea supuestamente ella es una persona que no ha muerto por lo que es bastante valiosa aquí en para lo que sería para la iglesia y les contaría más de eso simplemente les diré que es valiosa debido a que en Dark Souls básicamente nadie puede morir siempre que mueren renacen y es por eso que todos son no muertos solamente los huecos son personas que o son criaturas que han perdido la razón porque han muerto tantas veces así que una persona que no ha muerto y que también tiene es reconocida por el simple hecho de tener el apellido de Terraland y de hecho aquí cometí un error porque olvidé hablar con ella después de matar a los a los que estaban ahí así que simplemente vamos a hablar con ella rápido pero si queremos hablar con ella y luego luego queremos ir a esa área y la razón es porque una vez que estemos ahí ella va a vender milagros y si y si la dejamos ahí por mucho tiempo Petrus la va a matar por el simple hecho de que le tiene odio debido a que la tratan bien por el simple hecho de tener el apellido de Terraland así que la mata y para salvarla o una o matamos a Petrus antes de que él lo mate o más bien él la mate o o le compramos todos sus milagros que ella vende para que ella se vaya de ese lugar así que son las dos opciones que tenemos y para que continúe su historia debemos comprarle todos sus milagros y es lo que voy a hacer es por eso que tengo ahí unas cuantas almas así que vamos allá y si van acá que es atrás de la hoguera si caen aquí aquí pueden recoger la asco la asco adivina grande ahorita ahorita la recojo nada más que es un lugar muy horrible hay muchos esqueletos ahí así que ahora sí vámonos tengo solamente un homework bone cosa que es bastante mala debería gastar todas mis almas debido a que si si debo volver usaría un ítem que tenemos desde el inicio es el dark sign el cual nos regresa al bonfire pero nos quita toda la humanidad y todas las almas que tenemos y probablemente voy a tener que usarlo no sé por qué estoy yendo abajo así que voy a tener que gastar mis almas probablemente subiendo el nivel y por cierto este personaje tiene una soy hander más 14 y el grass crest shield más 6 su piromancia está ascendida es la mejor piromancia que puedes conseguir de hecho aquí no necesito armadura quiero correr rápido para llegar ahí van a volver van a entrar van a entrar así que nos encargamos de esto sí ahora sí ya estamos aquí y para salvarla simplemente compren todos todos sus milagros que ella venda aprendemos la gesture ella también es parte del covenant de Toroland que es el way of white no sirve de nada así que compren todo lo que ella venda y creo que eso también aunque no es muy seguro y ya está ya básicamente ya la salvamos y después ella se va a ir a los archivos del duque donde la encontraremos próximamente así que ya podemos avanzar por la tumba de los gigantes si ustedes pueden consigan la de hecho si se viene a estar aquí debido a que debo mejorar un arma a rango divino así que voy a ir con André y veamos que tengo para para cosas divinas tengo para mejorar si acaso no tengo mucho si acaso quiero regresar creo que usaría una Claymore así que la voy a regresar a más 5 y la voy a mejorar y de hecho no tengo a Técnica y Char pero bueno de hecho aquí uff va a ser complicado debido a que debido a que voy a tener un arma divina de bajo nivel me alcanza para ni siquiera rango 2 bueno algo es algo y la razón por la que creemos es para vencer a los esqueletos de Nito pero ya ni modo ahora si ya podemos volver a la tumba de los gigantes y ahí les dije que si pueden conseguir la aspa larga divina para que puedan mejorar sus armas divinas hasta nivel más 10 ahorita no la voy a recoger porque es bastante complicado recogerla así que probablemente en el siguiente video o no sé bueno si mataría voy a matar a Nito y después de que lo mate haré un corte y estaré aquí para que para que vean como recojo la asgua y si no mal recuerdo no soy humano así que voy a hacerme humano debido a que justo antes de Nito vamos a encontrarnos con el paladín Leroy el cual antes si somos humanos nos ayuda contra los esqueletos que ruedan y contra pingüín y por alguna razón él defiende a Nito bastante raro de hecho no tanto es parte de la historia de Dark Souls pero no se las voy a explicar debido a que si les explicara la historia fácilmente haría otros 30 episodios de esta guía solamente explicando eso y la soy Hander aquí me ayuda mucho porque puedo derivar a estos perros y los mató en un solo golpe así que con él no he agarrado nada así que voy a recoger el anillo recuerden aquí el caballero negro que viene aquí está oh me está cansando ah si me alcanza y me hace un backstop con esa labarda puede que me mate pero vamos a plantarlo al suelo eh ¿por qué no te plantaste? plántate de hecho esto no es lo que yo quería usar carajo cámbiale maldito escudo es por eso que odio usar la linterna en este lugar porque siempre que quiero hacer un cambio a a mi escudo la linterna se interpone es por eso que no me gusta llevar la linterna pero ya ni modo ahora vamos a matar a este perrito les voy handlers a nivel 14 así que esfuerzo que hago bastante daño y plantado en el suelo vamos a recoger esto solamente rápido debido a que con este no lo he recogido así que vamos acá y me caí no importa estamos justamente abajo donde estaba cerca del caballero negro y olvidé recoger algo acá aquí nos encontraremos el ha bueno aquí está la segunda hoguera pero no quería ir aquí no me gusta descansar ahí queda bastante alejado nada más que ahora sí es donde me ayuda la fight hander con su ataque pesado pero como dije no quería ir ahí yo quería ir a otro lado pero sí ahí está la segunda hoguera es por acá y aquí es donde estaba aquí es donde estaba el caballero negro así que vamos a ir acá y recogemos ese escudo que es el FG Shield no sé para qué sirve ni siquiera he leído su descripción así que no les puedo decir nada de él ahí está la hoguera así que ya podemos bajar sin ningún problema y en sí Nito es un jefe bastante fácil solamente es complicado el hecho de que es un necromante y tiene sus esqueletos con él es el único problema con él que puede dificultar porque sin importar que tengas mucho poise si te golpean muchos enemigos a la vez te van a aturdir y en muchos casos la gente no muere por Nito en sí sino que muere por sus esqueletos así que es algo que hay que considerar cuando se esté con él y ahí voy a morir no de puro milagro no me morí ahí tuve que haber muerto pero bueno es la suerte de la guía y aquí estamos bajamos por aquí aquí hay algo sí un alma aquí nos encontramos a nadie todavía ok aquí es donde va a aparecer el paladín Leroy baja mucha pero mucha vida así que cuidado con él aquí va a aparecer aquí a la izquierda no me muerto ¿verdad? ¿sigo siendo humano? sí así que aquí aparece Leroy no me voy a meter con él porque sus ataques inclusive pasan a través de escudos con 100% de defensa así que simplemente lo voy a quemar y va a tirar su arma el Grant nada de qué preocuparse ¿cuánto tiempo llevamos? pienso que ya está un poco largo no, no tanto vamos bien vamos bien creo que sí creo que sí va a dar tiempo para recoger la asco adivina la razón por la que no la recogí es porque para ascenderlas de de más 5 a más 10 necesitas los White Titanite Chunks y eso los consigues farmeando estos sujetos y no los quiero farmear la verdad así de simple no quiero farmearlos y se me fue aquí a la izquierda hay uno así que encrénquense de tirarlo y es por eso que las armas pesadas son recomendables para la tumba de los gigantes de hecho tampoco tuve problemas con la guadaña que estaba usando con Oberon Jr. pero sí aquí hay muchos Pingüil Pingüil es uno de los jefes reciclados y sus ataques de fuego hacen bastante daño así que procuren no ser golpeados por eso ahí está aquí abajito vamos a encontrarnos con otro Pingüil y también muchos esqueletos bebés y los esqueletos se pueden farmear para algo nada más que les seré sincero no me acuerdo para qué a ver qué tiró ok entonces es para humanidad no me acordaba que ellos tiraban humanidad pensaba que era titanita quiero quiero guardar mis frascos de estos para Nito así que voy a usar humanidades aquí abajito nos encontramos con una white titanita slab supongo que slab en español habrán puesto como tabla pues tiene que ser porque no se me ocurre qué otra palabra hubieran usado y aquí un pinwheel tiró algo tiró la máscara de la madre la máscara del hijo aumenta la y es básicamente lo mismo que el grass creed shield pero a menor potencia aumenta la regeneración de la estamina la máscara del padre aumenta 5% si no mal recuerdo la capacidad de carga y la máscara de la madre aumenta creo que un 10 o 5% la vida así que aquí ya estamos con Nito no les voy a explicar mucho debido a que es sencillo es un necromante tiene muchos esqueletos con él así que lo que queremos hacer es básicamente matar a sus esqueletos primero y después de eso él es muy fácil es igual que los cuatro reyes nos mantenemos cerca y él ni siquiera va a poder atacarnos con sus ataques físicos y cuando hace un ataque mágico de área de efecto es bastante predecible se puede ver así que es bastante sencillo aquí lo que haré va a ser equiparme en esta mano la mano de piromancia y me voy a equipar aquí otra arma que va a ser la claymore que tengo con el encantamiento divino y va a ser con la que voy a empezar la pelea para matar a los esqueletos pequeños me preocupa que no los mate bastante rápido por el hecho de que está solamente a más dos pero ya ni modo una vez que caigan la caída les va a quitar aproximadamente la mitad de su vida y también se van a quedar plantados en el suelo un rato cosa que permite a Nito que les haga un milagro el milagro que nos dio en su covenant él usa ese mismo milagro para atacarnos y saca una espada del suelo y por lo general empieza con ese ataque así que cuando caigan procuren apretar B lo más rápido posible para que caigan con la acción derrodada y también se puedan curar lo más rápido posible porque lo van a necesitar si acaso hubo un padre está en desventaja porque tiene muy poca vida pero vamos allá así que apreten B y con suerte si habré caído bien si me voy a curar y alejen serenito y simplemente esperen a los esqueletos ahora son tres son tres esqueletos tres chiquitos son tres esqueletos chiquitos y dos grandes si no mal recuerdo también son tres grandes así que cuando cuando va a hacer el ataque de espada que sale del suelo es muy predecible porque él literalmente clava su espada al suelo y también grita si no mal recuerdo ven así que cuando grita es cuando les va a hacer eso y me está aquí ya me está dando problemas solamente hace ese ataque cuando está muy lejos de él pero aquí lo importante es que matemos a los esqueletos a ver ahí me encargué de esos si acaso me voy a equipar me voy a equipar esto para quitarme el tóxico y es sencilla como pueden ver si tienen un arma divina simplemente eliminen uno a uno los esqueletos y la táctica para Nito es igual que los cuatro reyes vayan como tanque así que ahí fallé no importa odio este ataque me está gustando usar demasiado humanidad ahora cuidado con él y ahí me plantó este ataque es fácil esquivar y también lo deja vulnerable por un tiempo y me lo va a volver a hacer bastardo así que simplemente oh pero de hecho no me arriesgo porque estoy en tóxico simplemente me voy a alejar y me voy a curar cuando haga eso es cuando puedan atacar libremente tiene muy poca defensa simplemente manténgase cerca acuérrense cuando puedan y caminen alrededor de él cuando hace eso es que va a hacer su ataque daría de efecto corran de él y luego vuelvan no es una pelea difícil como pueden ver a la maldita espada pero la esquive ataque de área de efecto creo que sí me va a dar aquí no ok lo voy a tomar como pueden ver Nito solito es bastante sencillo lo único malo son sus esqueletos pero ahí está el rey del cementerio Nito ha sido aniquilado de una forma bastante patética así que y sí cuando cuando matan a Nito siguen en su covenant pero ya no pueden subirlo de nivel debido a que pues ya no está Nito para ofrecerle las almas o más bien los ojos hoy por esto y ahí olvidé decirles que si se dan cuenta hay un detraso en el tiempo que ganan las almas y con respecto a cuando matan al jefe si de inmediato cuando matan al jefe se equipan por ejemplo el símbolo de la avaricia que Oberon Padre no lo tiene y se equipan también este anillo ustedes van a recibir el bonus extra de 20% de cada uno para las almas aquí por ejemplo gané 60 mil almas pero si se equipan el escudo digo el símbolo de la avaricia y el anillo ganaría creo que 86 mil 400 algo así de almas debido a que ganarían el bonus pero bueno aquí vamos a encender esto y de hecho ni siquiera debo hacer un corte simplemente vamos a la tumba de los gigantes y creo que no voy a pelear con los esqueletos ahí simplemente voy a ir con la intención de morir si acaso me voy a equipar esto otra vez me quito la ok y simplemente voy a recoger la asco adivina porque les seré sincero esa área es complicada hay creo que 5 esqueletos ahí y simplemente no es un lugar bueno para estar si acaso solamente para asegurar que los mate un solo golpe voy a ponerme resina de pino pero si no es un lugar bueno si acaso creo que pueden ver los ojos de ellos miren ahí están vamos a ver que puedo hacerles plunging attack y aquí voy a morir si como pueden ver ahí simplemente no vayan con la intención de matarlos es bastante complicado matarlos son creo que son 5 entre 5 y 7 esqueletos así que lo único que voy a ir va a ser con la intención de ir de forma suicida ahí quería ver si podía siquiera matar a esos y matar con más facilidad más facilidad a los demás pero no no va a pasar así que simplemente vamos aunque la verdad no sé el problema es que obrón padre tiene muy poca defensa si acaso se me ocurriría usar iron flesh para recibir menos daño porque de por sí vamos a recibir muchos golpes pero creo que lo mejor sería matarlos a distancia aquí olvidé equiparme la mano de piromancia más bien la flama de piromancia disculpen vamos a ver si le puedo dar no creo si acaso me voy a equipar un escudo más más pesado tal vez un eagle shield para que no me quiten tanta estabilidad ahí las caí encima y eso es bueno porque me va a permitir atacarles entonces puede que sí los matemos a todos y me patio hay más así que cuidado atrás y simplemente no ahí sí pueden ver ahí está la asqua creo que mejor no la voy a agarrar ahorita de por sí después de matar a Anito ya no se requiere y si acaso solamente vayan corriendo sin armadura hacia allá pero ahorita ya se está alargando bastante el video así que con eso me despido si les gustó el video pueden darle like al video si les gustó la serie o les gusta la serie pueden suscribirse al canal para que sepan cada cuando subo mis videos con eso yo soy Estrano me despido y los veré en el próximo video y los veré y los veré